Te marcas objetivos, pero después no están alineados con la ética de trabajo que tenemos. ¿Y qué significa esto? Que mis objetivos están aquí arriba, voy a levantarme todos los días a las seis y media o a las seis de la mañana, voy a vender mi servicio a mil personas al año, voy a comer bien, voy a ir al gimnasio tres veces en semana... Tengo una serie de objetivos y ¿qué pasa? Que mi ética de trabajo está aquí y no están en el mismo balance. ¿Qué significa mi ética de trabajo está aquí? Bueno, pues que yo quiero estas cosas, pero no lo hago, porque resulta que después no me levanto a la hora, no me focalizo, no me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer y que sé que tengo que hacer, porque a veces lo que hacemos es acumular y acumular conocimiento y venga a acumular TikToks y Reels de pequeños hacks y secretos y después no hacemos nada, ¿verdad? Por lo tanto, mi ética de trabajo está aquí abajo, mis objetivos están aquí arriba y esto hay que alinearlo. Por lo tanto, o bajamos los objetivos a un terreno que realmente sí queramos y podamos hacer, o empezamos a darnos caña con las cosas que tenemos que hacer y empezamos a ponernos un plan y empezamos a cumplirlo. Y me voy poniendo presión a mí mismo cada vez que no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer, porque saberlo lo sabemos lo que tenemos que hacer. No es un tema de conocimiento, no es un tema de falta de conocimiento que tienes que saber, que tienes que levantarte del sofá e ir a ponerte a hacer esa propuesta o ir a coger tu página de ventas y empezar a revisarla y empezar a hacer mejoras. Lo que pasa es que nos saturamos porque es muchísimo trabajo, son muchas cosas, se nos viene todo encima, burnout, ¿verdad? Un montón de historias y al final no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero si vamos cogiendo una cosa detrás de otra, me voy a mi página de ventas, la reviso, empiezo a detectar las cosas que quiero mejorar y me pongo a mejorarlas o contrato a alguien para que las mejore, entonces ya estoy dando un paso adelante. Cada día tengo que dar pasos adelante. A nivel de objetivos, a mí lo que me gusta, de hecho, cuando, y vuelvo un segundo aquí, a mí lo que me gusta cuando pienso, por ejemplo, en un nuevo servicio, a mí me encanta, tengo mi momento calculadora, os lo tengo que decir, momento calculadora o momento Excel, ¿de acuerdo? Lo mismo. Una calculadora y un Excel son lo mismo. Entonces cojo y digo, vale, pues ¿cuánto va a costar este curso? ¿Cuánto va a costar este servicio? Lo que sea, venga, va, pues me lo invento 150 euros, ¿no? Entonces, en función, y esto en mi caso, en función de la experiencia que tengo de otras cosas que ya he vendido previamente, pienso a ver cuántos puedo vender al año, a ver si vendo de estos 3.000, 5.000, ¿verdad? El primer año, lo que sea, por ejemplo, 150 por 3.000, pues ya son 450.000. Entonces, a mí lo que me gusta hacer cuando tengo un objetivo, ya concretamente de negocio, ya no voy a hablar hoy de, que esto lo haremos en otro vídeo, de objetivos más personales, de irme al gimnasio, de cuidarme, de hacer un montón de cosas que son muy importantes. Vamos hoy a hablar a un objetivo profesional de nuestro negocio. Por ejemplo, imaginaros que vosotros vendéis cursos, vendéis formación, y aquí tenéis dos cursos, vamos a hacerlo sencillo, que queréis lanzar o que ya habéis lanzado y estáis pensando en vuestra estrategia. Bueno, pues tengo curso 1, que tiene un coste de 120 euros, curso 2, que tiene un coste de 58 euros. Bien, pues a mí me gusta pensar de año ir, me gusta pensar en un objetivo anual y irlo rompiendo mensualmente, semanalmente, diariamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, a mí es algo que me gusta pensar mucho, cuando lanzo una nueva cosa o cuando reviso mis números, cuando reviso mi estrategia en mi negocio, por ejemplo, ¿no? Y un curso 120, y pienso, si anualmente consigo vender 1.000, ¿verdad? O 5.000 o 10.000 en función de cada uno, ¿verdad? El negocio, o 100, depende de cómo estés de avanzado en tu negocio y cuánta audiencia tengas, cuántos leads tengas, cuánta gente tengas en tu lista de emails, etcétera, ¿verdad? Y dices 1.000, por ejemplo. Bueno, pues 1.000 por 120, ¿verdad? Este curso te estaría dando 120.000 euros de facturación. Y me gusta notarlo así, porque es algo que realmente tenemos que proyectar esa abundancia también, ¿verdad? Tenemos que proyectar, decir, vale, si yo tengo este producto, que es un producto que he creado, que es mío, que tiene alto valor, ahora tengo que dedicarme a venderlo y tengo que empezar a pensar en números. Si lo vendo a 1.000 personas al año, esto me supone 120.000. Por lo tanto, estoy sentado en un producto que me puede dar 120.000 al año. O me podría dar 300.000 o los que sean, ¿verdad? Pero estoy sentado en un producto y lo que tengo que hacer ahora es preocuparme de vender a estas 1.000 personas. Y vamos a ver cómo y qué estrategias podemos utilizar para hacer esto. Y qué tipo de inversión voy a necesitar para poder, por ejemplo, poder conseguir a 1.000 personas que compren mi producto. Un producto bueno, un producto que yo tengo. Yo estoy sentado en un producto que me puede conseguir la facturación de 120.000. Bueno, pues quiero que penséis así también, ¿de acuerdo? Entonces, mensualmente, esto es una formulita, simplemente en mi escuela, que vale 12 dólares, tenéis el link en la cajita de información, martaemason.com barra escuela, encontraréis este Excel. De hecho, estará más bonito, más bonito hecho y editado. A mí me gusta hacer las cosas así muy simples. Pues que tenemos que al mes, estas 1.000 personas al mes son 83, 84 clientes mensuales. Y esto nos da una facturación mensual de 10.000, ¿verdad? Ahora, semanalmente estamos hablando de 21 clientes semanales, si lo multiplicamos por 4,5 aproximadamente, pues ya nos da estos 80 y pico que tenemos. Una facturación de 2.500 a la semana y diariamente son 3 personas. Sé que sale con decimales, porque claro, esto es una fórmula, ¿verdad? Lógicamente lo tendréis que redondear. Y estamos hablando de una facturación de 333 al día aproximadamente. De hecho, si multiplicas 333 por 365 días que tiene el año, pues son aproximadamente 120.000, 121.000 euros, que es lo que sale esta facturación. Y ahora estoy pensando en que tengo un objetivo de vender 3 diarios. En función de cómo estás con tu negocio y de la experiencia que tienes con otros productos que ya hayas vendido, si todavía no tienes experiencia, pues vas a tener que crearla a hora de cero y no vas a tener referencias de tus propios productos, de cuántos vendes al día o cuántos vendes a la semana, vas a poder también hacer esta comparativa. Si llevas tiempo con tu negocio y no estás vendiendo, o estás vendiendo muy, muy, muy poquito, entonces, y llevas ya tiempo, ya no solamente llevas los primeros meses, el primer año que es de camino del desierto, sino que es que me dices, no, es que Marta, yo llevo aquí mucho tiempo, llevo aquí dos años, dos años y medio, tres años, y bueno, vendo cuando vendo y facturo como facturo, y a veces facturo, a veces no, y la facturación apenas me da para vivir, ¿verdad? Y realmente, tengo un negocio digital, no otro tipo de negocios, que a veces, depende del negocio, podemos necesitar más tiempo, menos tiempo, más inversión, menos inversión, pero un negocio digital del que estamos hablando aquí en este canal, y llevo dos, de camino a tres años con el negocio, y todavía facturo muy poco, no facturo, o tengo un curso y facturo tres al mes, ¿verdad? No al día, sino al mes. Entonces, pues entonces, es momento para pivotar, es momento para hacer cambios, es momento para ir a la pizarra, porque realmente hay alguna cosa que está fallando, que no estás haciendo, aunque tú creas que estás haciendo mucho trabajo, aunque tú creas que le estoy dando el 100%, segurísimo que no, segurísimo que no, porque me ha pasado con así de mentís míos, de personas a las que yo asesoro, que les digo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estrategias haces? ¿Qué es lo que...? Y no es que estén al 100% o al 50%, es que van al 20% de todo lo que realmente no están haciendo, de lo poco focalizados que están, de la falta realmente de estrategia, y estrategia bien hecha, y muchas de las veces la excusa de no hacer la estrategia bien hecha, ya no solamente es, bueno, es que no lo sé, porque muchas veces ya lo saben, o se los has explicado, o tal, es la falta de ejecución, porque la ejecución requiere, atención, mucho esfuerzo. Cuando yo tengo que tener una página de ventas bien optimizada, la gente, bueno, es la página de ventas, no, es que si la optimizo más, entonces tengo que contratar a alguien para que me haga no sé qué, y no quiero hacer esa inversión para que alguien me la revise, o me la mejore, o me la optimice, sí, debería hacer unos emails y tal, pero ya lo sé, lo he hecho un poco, ¿verdad?, y están ahí hechos, que no están optimizados, que no están bien, que realmente no son chulos, que no convierten, pero me cuesta mucho ir al siguiente paso, al siguiente nivel para realmente tenerlo bien hecho, por lo tanto, no se trata solamente de tener un embudo, sino que el embudo esté bien hecho, esté constantemente optimizado, y para eso requiere realmente de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo, y de revisar las cosas, y de volver a las revisar, y de volver a mejorarlo, y de volver a borrarlo, y volver a hacerlo, esto es lo que requiere, ¿de acuerdo?, por lo tanto, es importante tener eso en cuenta, y vamos haciendo también con otros cursos que tenemos, ¿verdad?, oye, pues el curso 2, a lo mejor tiene un precio de 58 euros o dólares, ¿verdad?, y también quiero vender mil al año, por ejemplo, ¿no?, o digo, no, de estos, a lo mejor decís, no, mira, es que yo voy a vender 100 al año, porque estoy empezando, y quiero mis 100 primeros clientes durante el año, bueno, pues 100 clientes al año, ¿qué supone?, al mes supone cerrar 8 clientes, 9 clientes, perdón, porque es 8,3, por lo tanto, tenemos que cerrar 9 clientes, que es una facturación de 500 euros, ¿verdad?, a la semana tengo que cerrar 2 o 3, ¿verdad?, y al día, lógicamente, como la semana ya cierro 2, el día no tiene, es un 0, ¿vale?, no tiene mucho sentido, ¿vale?, pero en la semana, como mínimo, tengo que estar cerrando 2, y aquí estamos hablando de una facturación muy pequeñita, de 5.800 euros o dólares, pero sí, pues estoy empezando, y todavía quiero decir, oye, pues mira, voy a buscar mis 100 primeros clientes para este producto determinado, pues fantástico, este producto está sentado en algo que el primer año tienes el objetivo de que te dé prácticamente 6.000 euros, que este producto en vez de 58 vale 300 y vas a vender 100 de estos, pues ya estamos hablando de otros números, ¿verdad?, ya lo vemos aquí, la facturación anual sería de 30.000, que en vez de 100 y voy a buscar mis primeros 50 clientes al año, ¿verdad?, pues estamos hablando de 15.000 euros de facturación. A mí me gusta mucho jugar así con los números porque te da esa perspectiva, perdonad que me pongo aquí, que me veáis, te da siempre esa perspectiva de decir, este producto que tengo, que lo tengo que optimizar, que tiene que ser un buen producto, estoy sentado encima de qué, estoy sentado en algo que realmente tiene potencial, que si yo me pongo a vender y hago las cosas bien hechas y tengo por supuesto mi curva de aprendizaje y nadie se hace rico en dos días y esto lógicamente requiere de una curva de aprendizaje importante, tenemos que aprender a vender y hacer las cosas bien y a gestionar un negocio, que gestionar un negocio, pues no es tarea súper sencilla, pues hay que aprender a ello, ¿verdad? Pero estoy sentado en algo que me va a generar dinero, ¿cuánto dinero? Y en función lógicamente de los clientes que consiga vender, pero si yo me pongo un número que puede llegar a ser realista para mí, ¿vale? Lógicamente el primer año no me voy a poner, voy a vender 100.000 a 100.000 personas, ¿verdad? El primer año, lógico, ¿verdad? Pues bueno, voy poniéndome números y después algo interesante es decir, oye, pues voy mirando, por ejemplo, enero, ya tengo mis objetivos, por ejemplo, mensuales, en enero, de vender a 84, 85 personas y luego voy a ir poniendo mis clientes reales, ¿cuántos en verdad he tenido en enero? ¿verdad? Si en vez de 84 estábamos hablando de tener 10 clientes, pues a lo mejor he tenido 12 clientes, a lo mejor he tenido 8, ¿eh? Y podemos ir viendo la variación, la diferencia que vamos teniendo y vamos controlando un poquito también nuestros objetivos, nuestras expectativas, la realidad de las cosas y que no estamos consiguiendo los objetivos que en verdad tenemos que conseguir. Bueno, pues oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos realmente, tenemos nuestra lista de emails que funciona y nuestros emails que funcionan, usted ha optimizado, estamos organizando, pues embudos de venta bien hechos, a lo mejor un webinario, a lo mejor un evento presencial, os puse en mi mentoría diaria, que es totalmente gratuita, ¿verdad? Os dejaré aquí el enlace martaemerson.com barra mentoría diaria y os explicaba diferentes estrategias que funcionan para realmente vender. Esto os lo explico todo también, las mentorías diarias que son súper chulas, no las perdáis, hay muchísima gente, hay miles de personas ahí metidas y realmente se aprende mucho y no solamente de negocios, pero también os hablo de temas de motivación, os hablo de temas también de nuestro crecimiento personal, de temas también míos que tienen a ver, que tienen que ver lógicamente con el crecimiento personal y que, bueno, yo pienso que también podéis conectar mucho con esas cosas y os pueden ayudar también a un nivel mucho más personal, así que os lo dejo ahí, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la pizarran blanco y decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿qué estrategia voy a probar este mes? ¿Qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a optimizar? Tenemos que pasar por nuestra curva de aprendizaje, pero tenemos que montar objetivos y tenemos que irlos midiendo. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado, te haya hecho pensar, ¿de acuerdo? Y te dejo en la cajita de información mis links, mis cosas para que puedas ver más. Suscríbete al canal si te gustan mis contenidos, sobre todo comparte este vídeo con alguien que sabes que le puede ir muy bien y dale un like que me ayuda muchísimo a crecer. Te envío un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.